Todo a Cristo, yo me entrego, con el fin de ser el fiel. Para siempre quiero amarle, y al andarle, solo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego, con el fin de ser el fiel. Todo a Cristo, yo me entrego, con el fin de ser el fiel. Para siempre quiero amarle, y al andarle, solo a Él. Yo te limparé, yo te limparé. Todo a Cristo, yo me entrego, con el fin de ser el fiel. Yo me entrego, yo me entrego, con el fin de ser el fiel. Yo te limparé. Yo te limparé. Gracias.